Buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos, así que atentos y mucha suerte para todos, comenzamos. Vamos, la primera balota es la número. Ocho, segunda balota es la número. Cero, tercera balota corresponde al número. Cuatro, cuarta balota es la número. Uno de la serie. Cero, cuarenta y uno, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número ochenta, cuarenta y uno de la serie, cero, cuarenta y uno. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Vamos, la primera balota es la número. Ocho, segunda balota es la número. Siete, tercera balota es la número. Dos, cuarta balota corresponde al número. Seis, de la serie. Ciento setenta y ocho, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número ochenta y siete, veintiséis de la serie, ciento setenta y ocho. Continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número. Tres, segunda balota es la número. Nueve, tercera balota es la número. Siete, cuarta balota corresponde al número. Repite el número siete de la serie. Ciento nueve, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos, corresponde al número treinta y nueve, setenta y siete de la serie. Ciento nueve, y es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche. El sorteo de nuestro premio por valor de cuatro mil millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número. Cero. Segunda balota es la número. Cuatro. Tercera balota es la número. Tercera balota es la número. Cuarta balota corresponde al número. Ocho. De la serie. Ciento treinta y dos. Nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles tres de noviembre del año dos mil veintiuno, corresponde al número cero cuatro veintiocho de la serie ciento treinta y dos. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche. Y antes de conocer a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor, aprovecho para contarles que fuera de cámara sorteremos tres secos más por valor de cincuenta millones de pesos, diez secos de veinte millones y veinte secos de diez millones de pesos.